En este programa que siempre te hablo de amor y que el amor es lo más importante, dice este loco que siempre habla de amor, pero es que el amor lo mueve todo. Sin amor no hay nada en la vida. Pues va y el escritor de moda en este país, el que más vende, resulta que escribe otro libro sobre el amor, el día que se perdió el amor. Y nada, el número uno en ventas. Sí, encantadísimo de estar. El escritor más solicitado de España, ¿no? Ahora mismo sí. Qué fuerte, ¿no? Sí, no tiene muy buen criterio cuando me llaman, pero sí, ahora mismo sí, la verdad que me es súper contento. Está siendo ahí, además teniendo una acogida brutal, brutal, que no me esperaba. Tienes muchos fans, ¿eh? Muchísimos, muchísimos. Sí, muchísimos. Es fantástico porque atraes a un público que quizá no solía leer. Sí, en las firmas lo veo, es gente muy jovencita y tal, y súper contento. Es algo que es maravilloso, ¿no? Al final, crear lectores para un escritor, yo creo que es incluso lo más bonito. Porque tu objetivo, ¿cuál es escribiendo? Cuando escribo, lo único intento es entretener. Es entretener. Que la gente coja el libro y disfrute leyendo y se entretenga y le absorbe y tenga esa pasión que te hace que un libro te atrapa, ¿no? Que se olvide de la tele, de la radio, que no coja el móvil, que lo que sea, nada, que se acueste tarde, que se acueste tarde leyendo. ¿Te imaginas en la cama, al lado de alguien que te guste, no, una luz de encendida y leyendo cada uno? El mejor plan. No por su cuenta. El mejor plan. El mejor plan. El segundo mejor plan en la cama. Bueno, el segundo, luego me dirá el primero, pero esta es la presentación. Me falta saber el primer plan. El primer plan, bueno, lo conocemos, ambos. Y ellas también, que son muy inteligentes, ¿sí o no? Sí, sí. No sé, además tú la primera novela la escribiste en un libro, en un tren, ¿no? En un tren, sí, sí. Que a mí me encanta ir en tren. A mí, yo la verdad, antes de escribir, como ahora, ¿no? Tiempo completo, yo trabajaba de consultor de finanzas y eso es muy bonito, ¿no? Yo iba, el único momento que tenía para mi pasión que era escribir era el camino al trabajo en tren. Era un 45 minutos de ida y vuelta, que era una hora y media al día. Yo me llevaba a mi ordenador y escribía, que era lo que me apasionaba. Y el éxito inesperado de esa novela, que la escribí en el tren. Es que no me la esperaba. El día que se perdió la... La cordura. Esa fue la cordura. El día que se perdió la cordura fue la primera novela y esta es la segunda. Y, vamos, el éxito este inesperado que tuve con la primera novela fue brutal, fue brutal. Bueno, es más, creo que se va a hacer una serie, ¿no? Una serie de televisión también, sí. Bueno, contentísimo. Y todavía no sé nada, todavía está como todo muy verde, pero ya está avanzando y la verdad que súper contento. Bueno, es una productora de las más grandes de España, vamos, súper feliz. Y se edita también en Italia y en otros países, ¿no? Sí, justo ahora va a salir en febrero en México, Colombia y Latinoamérica. Y luego, ahora en abril se publica en Italia, a finales de este año seguramente Japón. ¿Japón también? Sí, en Japón. Me hace mucha ilusión recibir el libro en japonés. Va a ser súper bonito. Y en Turquía también. Son muy especiales los japoneses y yo me acuerdo como pintor, cuando fui alguna vez allí a exponer, te hacían casi unas reverencias, ¿no? A ti te van a adorar, ¿eh? No, no, no. Porque hemos visto muchísimos fans, ¿no? Sí, a las firmas la verdad que estoy recibiendo muchísimo cariño y entusiasmo de la gente en las firmas. Es espectacular. El vídeo que hemos visto era de una firma en Murcia y a mí me lo contaban los libreros de Murcia, ¿no? Que dicen, aquí las firmas vienen muy poca gente, vienen 20, 30 personas por firma y tal. Y la última firma que hice vinieron 300 personas. Es que fue impresionante. Explora el amor hasta el máximo límite, pero en el fondo no es una novela de amor de amor. No, es una novela de suspense, de thriller, de estas que te va cambiando de trama todo el tiempo. Es más, arranca, ¿no? Como decíamos, con una chica desnuda en el centro de Nueva York, con unos papeles amarillentos en la mano. Y en esos papeles hay nombres de personas escritas, ¿no? Y ella dice que la gente de esos papeles va a morir y nadie la cree hasta que aparece el primer cadáver, ¿no? Y arranca a partir de ahí. Pero es verdad que es una novela en la que el trasfondo es el amor de una persona por su familia y lo que sería capaz de hacer uno por recuperar ese amor, ¿no? Va de eso. No, hablas del amor en mayúsculas, el amor universal, el amor a todo. Sí, el amor a todo en general. Y va de todos los tipos de amor la novela. Va del amor a una familia, el amor de una pareja, el amor a una idea de una familia. A un amigo. A un amigo. Esos días me estoy escribiendo mucho con un amigo que está un poco malo y tal. Y ves lo importante que es tener un amigo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Con el tiempo es verdad que vamos reduciendo como el número de amigos, pero a los que tenemos. Por culpa del móvil, ¿no? Reducimos tal vez los amigos y los afectos. Porque, claro, todo es clínico. Pensamos que estamos cerca con el móvil y muchas veces estamos lejos, ¿verdad? Entonces no se puede contar nada más, ¿no? Ese es el arranque, ¿no? Luego es verdad que hay tres tramas en paralelo. Una de ellas es una pareja, la pareja de la novela anterior. Están intentando reconstruir su vida después de lo que pasó en la novela anterior, que se cuenta en la novela. Y aparece una enorme espiral negra, pintada en el salón de la casa de ellos, donde están viviendo. Y como todo el pasado vuelve de nuevo, intentan como escapar de él, ¿no? Y va de eso, ¿no? Es una carrera contra el reloj entre las dos historias. ¿Ese lo has escrito en una biblioteca? Ese lo he escrito en la biblioteca, sí, de mi ciudad. Yo soy muy un fan. ¿Tu ciudad es Málaga? Fuengirola, Fuengirola. De Málaga, sí. Y yo soy un fanático de las bibliotecas, es más, es un sitio perfecto para escribir. Es un sitio perfecto. Tienes wifi, silencio y miles de libros que leer para consultar. Es un sitio perfecto. A mí que me gusta dibujar, muchos de mis dibujos han nacido en un café, incluso escribir. Sí, sí. Me gusta la energía de la gente. Me aíslo completamente como si no hubiera nadie. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo soy, ahí tenemos algo en común. Yo, por ejemplo, la novela, la primera novela escribí en el tren y yo estaba rodeado de gente todos los días. Y a mí me aíslo, pero es verdad que te inspira el bullice de la gente. Una cara, la manera de moverse a alguien, un gesto agarrando el tique del metro. De repente encuentras una mirada. Sí, y eso, sí, sí. ¿Qué hay en esa mirada, no? Y te empiezas a imaginar historias de gente. Muy bien. Si quieres, hacemos un repaso a tu historia. Sí, sí. Sí, porque aunque van dos, ya ahora te dedicas profesionalmente. Ahora estoy dedicado completamente a escribir. Completamente a escribir. Aquí está. Sigue, digamos, al día que se perdió la cordura, ¿o no? Sí, sí, es una continuación de la historia y cierra las dos novelas, pero te la puedes leer por sí sola. Es decir, te puedes leer la primera sola o la segunda sola, cualquiera de las dos. Pero es verdad que funcionan muy bien juntas porque se enfrenta la cordura, la pérdida de cordura en una y en la otra es la pérdida de amor que te lleva a perder la cordura. Juega con los dos títulos y las dos historias. ¿Tu esposa es tu inspiración? Siempre. Yo creo que siempre. Yo creo que las esposas de todos, al final, yo creo que la vida en general tiene. ¿Y Verónica qué hace? Porque también tiene muchos seguidores. Verónica es todo. Es una mujer que te absorbe completamente porque lo tiene todo. Hace de todo. Tiene Instagram, es un Instagramer que le encanta lo que hace, las redes sociales. Es youtuber, tiene un canal de blogs en YouTube. ¿Cómo pueden seguir a los amigos que quieran? Si quieren descubrirla. Sí, que la busquen, es Jazz Coco Blogs. Si busca Jazz Coco Blogs, lo encuentra, o si no, Familia Coquetes, que es como el nombre de la familia, por así decirlo. Ella sube vídeos de nuestro día a día, de nuestro truco de maternidad, consejos, todo. ¿Y Gala, tu hija? También habrá influido mucho, ¿no? Gala me ha inspirado mucho en una cosa que yo no conocía, que es el amor de un padre a un hijo. Me ha inspirado en algo que yo no conocía y que está muy bien reflejado. Al final, eso te inspira también y te hace pensar en cosas y está también reflejado en la novela por eso. Porque era un tipo de amor que yo no conocía y que te hace ese tipo de amor que sabes que es eterno. Y eso te ayuda a contar historias como llevas al límite. ¿Pero desde cuándo escribes? Escribo desde que tengo unos 14 años, más o menos. Escribo relato corto, soy una persona que me encanta el relato corto. La intensidad de un relato en 15 páginas, contar una historia única, es precioso. Pero sí verá que novela llevo escribiendo tres años, cuatro. Y el día que se perdió la cordura fue mi primera novela, por así decirlo. Pero llevo toda la vida, es mi hobby que siempre me ha acompañado. Y es el que al final me ha estallado las manos. No me esperaba que fuera a tener esta acogida, este recibimiento. Bueno, ni lo que te espera, ¿no? Ojalá, ojalá que sí. Ojalá que sí, a por ahora súper contento. Pero estás preparado, ¿no? Sí, sí, con mucha ilusión. Porque me han dicho que tienes mucho éxito, no sé si no se pondrá celosa. No, no, que va, estamos, vamos, ahora mismo súper agradecidos y ilusionadísimos. Estamos los dos, encima los dos trabajando mucho y estamos viendo una etapa preciosa, preciosa. Al final todo llega, ¿eh? Querer es poder, ¿no? Totalmente. Yo soy una persona que soy un fan absoluto de la gente que persigue lo que desea. Cualquier sueño que tengas, consíguelo, lucha por él porque lo puedes conseguir. Yo tengo una frase que yo siempre pienso, es más, lo he subido hoy justo, esa misma frase, que siempre me digo muchas veces, ¿no? Las cosas que admiras de la vida y de la gente, las cosas que te rodean, están creadas por gente igual que tú. Y es algo que cuando lo piensas en los grandes cuadros, los grandes libros, tal, es gente como uno que en un momento concreto su vida la lleva a hacer eso, pero es gente normal y corriente y que cualquiera, cuando se esfuerce lo desea, lo consigue. De todas maneras, es que tiene que ser un éxito todo lo que habla de amor, ¿no? Es la fuerza que mueve el mundo. Es el motor. Y que todo el mundo lo pide a gritos aunque en el fondo hagan ver que no, ¿no? Porque nadie quiere ir de sensible. Sí, incluso cuando se pierde, ¿eh? Cuando se pierde y piensas, no, no, nunca más me quiero enamorar, en el fondo siempre quieres volver. Y por amor pueden pasar tantas cosas que no me extraña lo que pasa en la novela. Sí, totalmente, totalmente. Claro, el amor nos lleva a límites insospechados del ser humano. Sí, yo por ejemplo, yo he vivido encima en la distancia con mi mujer, yo estaba estudiando en China y ella aquí, en China, a 15.000 kilómetros de distancia, 7 horas de cambio horario y era como, el amor lo podía todo, o sea, no había separación física en realidad. O sea, que es una historia larga la vuestra. Sí, sí, muchísimo, muchísimo, llevamos toda la vida juntos. Toda la vida, solo tienes 30 años o igual o no y dices toda la vida. Claro, de la vida, llevamos 13 años juntos, fíjate. Qué bonito, felicidades, es tu alma gemela. Totalmente, y madre de mi hija y de mis futuros hijos. Bueno, espero que estés bien aquí en Barcelona hoy, que ahora te vas para firmar libros, que sea un éxito, que seguro que lo será. Y si quieren seguir tus firmas, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden buscar en mi Instagram, hay un calendario como de toda la gira que hay y luego poco a poco yo lo voy anunciando en Instagram, sobre todo, especialmente en Instagram, que es la red que como que más muevo. El día que se perdió el amor, que no se lo pierdan. Javier Castillo, muchísimas gracias, ¿no? Ah, encantadísimo de estar contigo. No sé, otro día que tengas tiempo. Sí, me vengo por la noche y me monto en el tropecio, sí, sí. ¿Te montarás? Yo me monto encantado. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno. Mira, yo te voy a regalar una llave, que es la llave de Nueve de María, la guía espiritual de este programa. Qué bueno. Y bueno, no sé, si tienes alguna puerta que quieras abrir. Yo la verdad que quiero quedarme como estoy. En el aspecto que sea. Vale, jodín. Pero siempre tenemos alguna puerta por abrir, ¿no? Sí. Mientras se vive, siempre quedan puertas, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Buscaré una puerta y seguro que encuentro una, ¿eh? Sí, y si no le proyectas, pues no sé, esa gratitud y esa felicidad que tienes y la llave se encarga, los objetos se encargan de seguir, ¿no? Absorbiendo la energía que uno va a... Esa positiva que le has dado y a la vez, pues, nos la devuelven, ¿no? Es bonito. Sí, sí, genial. Pues, felicidades. Muchísimas gracias, Toni. Recuerdos a toda Andalucía, que nos ven desde aquí, pero que me encanta. Sí, sí. Mi tierra tiene ese encanto, ¿no? Vamos. Es más, siempre que me preguntan, digo, soy un malagueño y andaluz. Orgulloso. Malagueños famosos los hay, ¿no? Hay alguno que otro hay. Pablo Picasso. Pablo Picasso. Banderas también es de Málaga, ¿no? Dani Rovira. Comparte un apellido. Bueno, y ahora tú. Ahora, bueno. Y ahora Javier Castillo. Vale, pues ahora me lo dedicas. Mira, esta es... Gracias.